Yo creo que todas las mamás lloran en un evento así, es una celebración única, es darle la esperanza, darle la fe, que sientas cuántas personas no nos hemos salvado a través de la fe y a través de pensar que Dios existe. Y pues es mi hija, mi ángel, lo mejor que me ha dado la vida. La madrina de lujo, ahorita platicábamos. La madrina más importante. ¿Cómo la elegiste? ¿Cómo fue esa? Fue la elegida, estamos en McAllen y ahí también tenemos casa, pues nos contamos y todo, y ya mi compadre me dijo, Armando, oye, ¿por qué no queremos ser tus compadres? Y le dije, no hombre, pues un honor, y ahí empezamos, pues ¿cuándo? y que ahorita, y que ya, y aquí estamos. Pero ahorita te vimos muy emocionada como vida, te vimos con lágrimas, qué hermoso momento. Ay, sí, hermosísimo, inervidable, y yo se los juro que dije, no voy a llorar, viene concentradísima, dije, no voy a llorar, se me van a despegar las pestañas que me pusieron carísimas y todo. Inevitable. 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 la Guadalupana bajo el Tepeyac Gracias a Dios, que la familia está perfecta, que el problema no es tan grave Como lo manejaron en la revista No estaríamos celebrando, ¿verdad? Claro Nosotros somos una familia muy unida, gracias a Dios, el problema no es tan grave Ya están los abogados y se va a solucionar Muchas gracias Tenemos que seguir, Valer Gracias